Se han mantenido reuniones con la Seremi de Transporte respecto de lo que es el funcionamiento y recorrido de taxis colectivos y la locomoción urbana. Sobre esto se van a realizar una gran cantidad de transformaciones en un mediano plazo. Así los dio a conocer el director jurídico de la municipalidad, Juan Pablo Pozo. A través de la misma subsecretaría de transporte está impartiendo no solamente a nivel de lo que es la zona de nosotros, sino que también a nivel país. Esto es la clasificación de lo que son los servicios de transporte, el recorrido de los mismos y que son lineamientos que se nos han entregado de forma previa al municipio, a los directores que concurrimos a una reunión en Valparaíso, pero que éstas se materializarán en un mediano plazo, toda vez que está recién empezando a coordinarse las labores por parte de la misma subsecretaría. Con esto se pretende dar una solución a lo que es los terminales de colectivo que están dentro del damero central. La idea es establecer sistemas de terminales colectivos que sean integrales para lo que es toda la provincia, la provincia de San Felipe de los Andes, verificar también los lugares donde estos se emplazarán, toda vez que también tenemos una discordancia con nuestro plan regulador comunal que ya se encuentra en proceso de trabajo, el nuevo plan regulador comunal, pero tenemos que, la temática del actual plan es que los usos son bastante, son restringidos en cuanto a la actividad de transporte, acotados dentro de la actividad de transporte en lo que es el damero central. Por lo tanto estamos en conversaciones, ya empezamos a tener algunas conversaciones con los miembros de los diferentes gremios. El municipio de los Andes será cargo de la temática, ya que todo esto impactará a la vida de todos los vecinos que utilizan estos medios de transporte, concluyó el profesional.